Vámonos con Oscar Valdemar y los espectáculos, ¿no? Desde el DF y ahorita regresamos prácticamente ya con nuestro enlace, casi, ¿verdad? Al Puerto Veracruz. Ya está en Leti de Mierda también. Ya casi, ahí venimos. Que viene de guapísima, de blanco y negro. Leti de Mierda. Sí, muy bien. Hola, ¿qué tal, amigos de La Veracruzana? Qué gusto saludarlos nuevamente. Y, bueno, ya se acercan las vacaciones. Y con ellas, pues, una serie de conciertos y actividades en la Ciudad de México que le apuesto que a usted le encantará presenciar. Por eso le he preparado en esta ocasión cuáles son los conciertos que no debe de perderse en este mes que comienza. Los mexicanos de Allison se presentarán este sábado 21 de junio en el Plaza Condesa de la Ciudad de México. Compartirán escenario con la dupla integrada por Jordi Alacont y Leo Padua, mejor conocidos como Los Viejos. Quienes con guitarra y batería acompañarán a la banda mexicana galardonada con disco de platino y oro. 11 años de éxito serán los que Allison compartirá con sus fans antes de entrar nuevamente al estudio de grabación para crear su cuarto álbum. Grandiosas. No hay mejor palabra que describa este quinteto de extraordinarias y consolidadas voces de la música en español. Rocío Banquels, Dulce, María Conchita Alonso, Ednita Nazario y Karina ofrecerán una velada memorable en el Auditorio Nacional este viernes 13 de junio a través de los éxitos que las catapultaron a la fama en los ochentas. Al tiempo que ofrecerán además un homenaje a esa época que marcó historia en la cultura pop. Si eres fan fan también habrá un meet and greet con las cantantes Con tu pase VIP. En esa misma tónica y recinto el denominado lujo de México, Don Marco Antonio Muñiz se presentará el viernes 27 de junio para celebrar seis décadas de romance con su mundo. Promete ser una noche llena de sorpresas, nostalgia y sobre todo muy conmovedora. En la arena Ciudad de México los chavos podrán disfrutar de la segunda edición del Electric Colors Festival con el cual se inician las celebraciones del verano este 5 de julio con la mejor música electrónica del mundo. Serán 12 horas de música continua con lluvias de color y extraordinaria producción donde están por confirmarse las participaciones de Sasha Gray, Fergie y Joaquín Garot, entre otros. Pues ahí los tiene, para que ya vaya comprando sus boletos, preparando su viaje a la Ciudad de México y escuchar a su artista favorito en cualquiera de los múltiples escenarios de esta ciudad. Yo me despido, mi nombre es Oscar Valdemar.